La adecuación de espacios educativos, cocina escolar y piscina para la población estudiantil de la institución educativa Monseñor J. Ivanka David Gutiérrez, sede Simón Bolívar del municipio de Urrao, radicado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal por un valor de $42.028.896, se inició, pero entre uno y otro proceso público no se ha terminado de ejecutar, afectando en principio el servicio del restaurante escolar. El año pasado estamos recibiendo un alimento industrializado, sin embargo, considerando que no es lo que nuestros niños y jóvenes están habituados a comer, no era del gusto y la simpatía de todos. Este año empezamos con una ración preparada en sitio, no tenemos las condiciones aquí para desarrollarlo, lo estamos entonces atendiendo desde nuestra sede casi que toné y ahí damos el beneficio a los estudiantes, sin embargo, eso es, digámoslo, un tropiezo constante porque movilizar a los estudiantes nos genera muchos riesgos y traer el alimento preparado también. Ahí estamos acudiendo al municipio, que es el quien directamente está encargada en su responsabilidad, para que tengan en cuenta que esto, primero, es una necesidad básica de los estudiantes y, segundo, es un derecho que debemos garantizarle en las mejores condiciones posibles. También los estudiantes y población en general que hace uso de la piscina del plantel, desde noviembre del año 2022 han parado sus actividades deportivas y recreativas, muchos de los cuales hacen parte de procesos deportivos departamentales y nacionales que a la fecha ponen en duda su participación en el calendario 2023. Los niños se han perjudicado porque pararon sus entrenamientos desde noviembre del año pasado, hemos ya incluso hecho varias visitas para que nos puedan colaborar, lo único que nos dicen es que tenemos que esperar, que ya supuestamente ya están los dineros, ya está todo organizado, que simplemente falta la contratación. Pero ¿qué pasa? Los chicos en este momento han dejado ese proceso y han perdido unas competencias, porque ya en este año ellos habían entrado también a unas, pero debido a esto no han podido entrenar. Porque entran como en un estado de depresión, ansiedad, porque como ya tienen como un ritmo de practicar el deporte todos los días, de estar activos, a llegar a un momento que ya solamente es la actividad que hagan en el colegio, pues a ella le ha afectado mucho. Y a papás también porque pues buscamos algo que hacer por ellos y no tenemos aquí en el municipio en el momento los chicos no están practicando ningún tipo de deporte. Solicitamos muy comedidamente a los entes pertinentes darnos solución pronta al arreglo de la piscina, ya que el presupuesto y todo el proyecto está montado, el dinero está y necesitamos una urgente solución, ya que son muchos los deportistas que se están viendo perjudicados, alrededor de 42 están perdiendo y se están atrasando en su proceso deportivo, ya que tienen algunas competencias y han avanzado a nivel Antioquia y uno a nivel Colombia. Entonces necesitamos una pronto solución, también algunos adultos mayores, jubilados y otras entidades privadas que hacen uso de este ente deportivo que es tan importante para el municipio. Esta piscina hace unos días, mucho tiempo, estaba presentando unas filtraciones de agua, lo cual desde donde sabemos está generando unas facturas muy altas al municipio y que de todas maneras a nosotros nos beneficiaba su intervención, además de que había unas láminas en el piso que estaban reventadas. Esta intervención inició sobre el final del año, sin embargo, por alguna razón y en el tiempo que tengo como rector asumiendo mis funciones, no hemos visto movimiento ni el contratista ni presencia de las personas que están trabajando, oficiales y lo demás, y escucho rumores que ya lleva muchos días así. Ante esto, evidentemente el deterioro se ha ido aumentando. El propósito principal de la Secretaría de Obras Públicas es el de ejecutar los programas y proyectos del municipio en materia de infraestructura física vial, mobiliario y equipamiento, asimismo el mantenimiento, adecuación o construcción de edificios públicos. En las funciones esenciales, una de las principales actividades está en la de adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos. Sin embargo, en relación a la intervención del restaurante La Piscina, de la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid, no ha sido eficiente el proceso. Para constancia, hace dos semanas hemos intentado obtener información al respecto, pero aducen estar esperando formalizar los empalmes, que para esta ocasión se hizo para el 28 de febrero, además del acta de inicio del proyecto para pronunciarse. Pero el tiempo apremia y nuestra responsabilidad es dar a conocer las necesidades de la ciudadanía.